Ayer el presidente nombró a Sturzenegger como posibilidad para entrar en el gabinete directamente, Willy. Claro, como que estaba precalentando al lado de la línea de cal. Dice, tenemos que ir a la segunda parte, entra Federico Sturzenegger como ministro. ¿Qué tal? Ahora no se sabe dónde. Claro, claro. ¿Quién sabe? ¿Dónde? Pues que economía... En cambio de pose, en el lugar de pose, como jefe de gabinete. O va a francos al lugar de pose, como jefe de gabinete. El problema es que si lo sacás a francos del Ministerio del Interior, te queda el casillero del Ministerio del Interior Libre. ¿Y a quién mandás? A Lule ahí, no sé. Lule. O lo traes a Santilli, o a Ritondo. A Ritondo. Qué sé yo. Vieron que los únicos dos que fueron invitados al acto fueron Ritondo y Santilli, ¿no? Sí. Fue Menem, justamente, no Lule, sino Martín Menem, quien los invita. Pero, señal importante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?